En medio de esta cárcel a la que llaman instituto te encontré y fue inesperado porque soy como un arbusto entre estos pasillos grises surgió algo tan bonito que esta mierda se convirtió en mi sitio favorito Las clases interminables se me hacían casi cortas porque sabía que en la Biblia te encontraría leyendo absoluta ¿Quién me va a decir que entre trabajos y gente pesada nacería algo real en esta jungla de miradas? No quiero llevaros a engaño, no es una canción de amor Cada día hace más daño, como duele el corazón He perdido la esperanza y me mata su traición Duele más la primera lanza, esperaré a la segunda para daros mi opinión Me preguntaba si era normal sentir este caos potente Las hormonas disparadas, el final del universo Cada vez que te veía una explosión nuclear Pensamientos radioactivos, todo a punto de estallar Nunca pensé que el amor podía doler así Puedo verte en tus TikToks, pero no estás para mí Pensaba que lo nuestro duraría para siempre Empezamos con el curso y ni llegamos a diciembre Ella me dijo todo va a estar bien Palabras que suenan vacías Mis amigos decían ten fe, pero nadie me avisó de las noches frías Cada día hace más daño, pero como duele el corazón He perdido la esperanza y me mata su traición Soy un meme de mí mismo, lo más patético que viste Uno más aquí perdido, en mi playlist de temas tristes Todo en el punto instituto, me recuerdas el final Que se acabe ya este curso o se pase el temporal Sus ojos por los pasillos evitándome con razón Y yo tratando de actuar como si no doliera En el baño echo el castillo y te escribo una canción El desamor mi despertar, ¿quién cojones se lo espera? Quizá con el tiempo esto sane, o eso me dicen todos Eso no calma mi angustia ni me trae paz de todos modos Solo hay una cosa que a mi corazón podría ayudar Subiré la canción a Spotify a ver si lo puedo petar Te pregunto si está feo, lo tengo que disculir Pedirte que me devuelvas el periodo a que te di ¡Suscríbete al canal!